En entornos naturales cerca de Madrid, Barcelona y Marbella, personas de decenas de países se encuentran en nuestros repicentros holísticos. Llegan con la inminente necesidad de comprender y de querer cambiar algo. Cada uno trae sus preguntas e inquietudes porque algo quieren conseguir o resolver. El retiro se realiza en un espacio cálido, acogedor e intimista que invita a la apertura. Cada cosa que se dice está relacionada con lo que nos ocurre a todos para arrojar luz a búsqueda que nos une. Cada uno tiene un paso que dar ahora mismo en la vida. La vida es momento de profunda reflexión. Las dinámicas grupales apoyan el movimiento interno de cada participante. Nos conocemos, compartimos y acompañamos en esos momentos de liberación. La vida misma está llena de situaciones dulces y amargas, que al integrarlas se transforman en alegría y creatividad. En los retiros de escuela consciente puedes alcanzar en poco tiempo las comprensiones más importantes y llegar a integrar aspectos de ti que tienen el poder de cambiar tu vida.